Este equipo demostró en la Copa Pacífico y en el Sudamericano anterior en Venezuela, que es un equipo con mucha garra, que en verdad sí tenemos las condiciones para, bueno en este caso en el Panamericano clasificar al Mundial que será en Montenegro. Somos un equipo que en verdad sí está bien preparado y todos los chicos tenemos talento y siempre que jugamos con garra para representar bien a nuestro país. ¿Qué tan goleador es este equipo de Perú de Waterpolo? Nos falta mejorar un poco en ese aspecto, pero... ¿Nos falta gol? O sea, definición más que nada, porque llegamos bien al arco y todo, pero a la hora de definir como que algunos se ponen un poco nerviosos. Si estás en un contraataque y estás en un dos contra uno, por ejemplo, te la pasan y estás frente al arquero, ahí puedes pensar un toque. Pero hay veces que te dan un pase así rápido y tienes que golpear la pelota y... Nada, bien rápido tiene que ser la jugada. ¿No pensarla demasiado? Claro, es un toque nomás, o sea, te viene, golpearla y ya está. O sea, como en el fútbol igual. Claro. ¿Qué pretensiones tiene el equipo de Perú para el Panamericano próximo? De todas maneras, clasificar al Mundial es el objetivo de la Federación. Bueno, nuestro objetivo colombiano como equipo es sacar una medalla y ir con todo a ganarle a quien sea.